El gobierno ha presentado un plan que lleva por nombre Compunche Perú. ¿Y qué es importante de este programa? Se lo queremos preguntar a un economista para que nos pueda decir desde su perspectiva si las medidas que se están tomando en cuenta en este programa son reactivadoras o no. Esa es la duda. Por eso Jorge Guillén, economista y profesor asociado de SAN, está esta noche con nosotros para conversar en torno a este tema. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Jorge, pongo sobre la mesa algunas de las 18 medidas presentadas por el gobierno y tú nos das tu punto de vista, nos das tu opinión al respecto. ¿De acuerdo? Perfecto. A ver. Una subvención extraordinaria de 200, 250 y 300 soles para las personas pobres usuarias de los programas sociales juntos. Pensión 65 y contigo. ¿Es una medida reactivadora? Bueno, la canasta básica del consumo del más pobre por persona es más o menos 340 soles al mes. No creo que alcance mucho. Bueno, es un gesto político, más que nada. Todo este conjunto representa casi 6.000, 7.000 millones de soles, que son casi 0.6, 0.7% del PBI. Tampoco va a ser un mellado fiscal. Y la idea es que apunte todas estas medidas, aparte de las que me mencionas y otras más, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, a que se pueda ayudar en 1% al crecimiento del país. Es como una inversión de 0.6 que estaría más o menos ayudando a llegar a 1.2 más o menos de crecimiento. De acuerdo. El programa también contempla el fortalecimiento del programa Hoyas Comunes, con una inversión de 100 millones de soles para fortalecer a 3.355 establecimientos y llegar a 224.000 personas. ¿Qué te parece, Jorge? Sí, bueno, son medidas que más o menos tratan de resolver en parte, paliar, porque incluso en esa presentación del programa de Punche País, del ministro Contreras, que muestra que la pobreza no se ha reducido con respecto al 2019, el empleo de pago tampoco, las remuneraciones están bajas con respecto a antes de la pandemia. Entonces, están tratando de paliar un poco, pero no van a resolver el problema de inicio, del marco precedente, que es el problema de pobreza. O sea, van a paliar en algo porque también nuestro margen de maniobrabilidad fiscal es muy pequeño, entonces ya no estamos con tanto liquidez para inyectar. Pero en parte ayuda y es una señal política, y lo bueno es que viene del Ejecutivo hacia el Congreso, ¿no? Ya no es al revés, ese mecanismo a mí no me convencía mucho, que el Congreso te brinde las medidas que le competen al Ejecutivo. Algunos de los puntos, Jorge, que te quiero mencionar, desde mi perspectiva, forman parte ya de programas existentes que con el estímulo económico podrían ir un poquito más rápido. Por ejemplo, se habla de la aceleración del programa de masificación del gas natural, con una inversión de 491 millones de soles. ¿Qué te parece esta propuesta? Esa es una buena propuesta, ojalá que se llegue a todos los hogares, porque por lo general los estratos B, A, B, tienen algunos distritos en Lima, tienen el gas, no en las zonas donde se genera el gas, que es Cusco o la Sierra Sur, lo que es contradictorio, son los que tienen y no lo pueden disfrutar, la población no la puede disfrutar de tener un gas más barato porque no tiene las tuberías. Entonces, esperemos que se ejecute bien. Hay varios proyectos pequeños en este plan PUNCHI que están contemplados y esperemos que se ejecute la línea 3 del metro y todo, la expropiación, básicamente. Una cantidad de dinero para la expropiación de los terrenos. Esperemos que se ejecute. Ay, Jorge, cuando me hablan del metro a mí, yo creo que ni yo ni mis nietos veremos la línea 2 al paso que vamos, Jorge, ya casi 10 años para la construcción de una línea de metro es inaceptable. Pero, en fin, y esa es otra discusión, Jorge. La línea 1 demoró 25 años. También es verdad. También es verdad. Y lo malo es que no puede ser que cuando van de línea en línea, en Europa o en otros países, las líneas se hacen en paralelo. Así es. No vas a terminar una y esperar 25 años para hacer la otra, ¿no? Jorge, en Europa hay un túnel que va por debajo del mar que une el continente con una isla y lo hicieron en cuatro años. Es otro país, es otra realidad, es Europa, lo que quieras, pero en cuatro años con esa tecnología complicadísima debajo del mar. Pero, en fin, Jorge, nos vamos a empantanar ahí y quiero preguntarte otra cosa. Se habla del acompañamiento extraordinario a los nuevos equipos de gestión en gobiernos regionales y gobiernos locales. Esta es una iniciativa que yo creo que tiene que trascender largamente a cualquier programa de estímulo económico. Esta debería ser la constante siempre para tener más capital humano en regiones. Sí, exacto. Contempla, básicamente, ejes familiares, que hemos hablado al comienzo, regionales y sectoriales. Incluso hasta los sectores, hace una presentación, Alex Contreras, sectores más golpeados antes de la pandemia, o durante la pandemia, que es servicios, construcción, comercio. Y están tratando de ayudar aquí y también a través de los gobiernos regionales, y por el lado del capital humano. Ahora, esperemos, pues, que... Bueno, no es mucho dinero, como te decía, solamente 0.6% del PBI. Estamos tratando de resolver muchas cosas y cerrar las brechas, incluso dice Impulsa Perú. Cerrar las brechas es un, digamos, un objetivo bastante grande, con un 0.6% del PBI. Claro. Ahora, se habla de financiamiento de inversiones para optimizar, para ampliación de marginal, para rehabilitación y reposición, pero hacen el énfasis en zonas de alta conflictividad social. Yo no sé si estas obras, que podrían impactar positivamente, ojo, en estas zonas del país, reduzcan la conflictividad social. Creo que son líneas separadas o cuerdas separadas, como parte del problema, quiero decir. Sí, eso es lo que yo pensé también cuando estaba leyendo el plan del MEF, el marco precedente, digamos, las razones por las cuales lo está haciendo, y el poco dinero que tiene para cerrar las brechas de infraestructura y de pobreza y sociales. Y justamente tratar de focalizarse en las zonas de conflictividad. Pensé también en eso, de si se va a resolver o no, porque la comunicación parece que es diferente, parece que nosotros habláramos otro idioma ahora, entre tú y yo y los que están recibiendo los dirigentes o las personas tienen otro objetivo, y también quizás si le dejan hacer, porque de repente también lo van a intentar hacer y lo van a bloquear. Eso es complicado. Ahora, se está hablando de la entrega de recursos adicionales para proyectos prioritarios, 15 hospitales y 74 colegios que no cuentan con recursos para realizarlos. ¿Siempre la inversión pública en cemento dinamiza, digamos, es un generador de mano de obra o me equivoco, Jorge? Sí, es un multiplicador, porque justo como te decía, el punto 6% que es la inversión, estaría representando según los cálculos del MEF 1.2. O sea, hay un efecto multiplicador, y ese efecto multiplicador, donde expansiva, va más por el lado de construcción. Aquí pones una carretera y el metro cuadrado se incrementa. Exactamente, exactamente, exactamente. Ahora, sí me parece potente el destrabe de los proyectos mineros, que significan una cartera de 10.555 millones de soles. Hablamos de Toromocho, Ampliación, Sulfuros y Anacocha, la extensión de Antamina, que está solicitada hace tiempo. El asunto es ahí si las zonas donde las minas operan tienen o han dado esto que se llama licencia social, que es un concepto un poco extraño, un poco melifluo. Pero, en fin, lo pongo sobre la mesa porque se habla mucho de ello, Jorge. Sí, no sé si este tema, como estábamos conversando al comienzo, se va a poder plasmar. Claro. Yo recuerdo el primer premier vellido, que trataba de hablar incluso quechua y todo, aún así le bloqueaba. Entonces, si era alguien que más o menos podía hablar con ellos, o quizás se podría identificar con ellos, aún así también lo bloquearon. Y, obviamente, pues, a un premier que es casi el mismo típico de siempre, con un poquito más de perfil profesional, más desarrollado, no sé si va a poder convencer o no. Hay un serio problema de comunicación también. Entonces, Jorge, tú dirías que en líneas generales 5.900 millones de soles es un dinerito que suena grande, que no es tan grande en relación al presupuesto, que algo podría mover, pero ¿te da esperanzas, te gusta como proyecto? Yo lo veo... Lo que pasa es que un poco el ministro Contreras, ese fue el viceministro de Burneo, de Cur Burneo. Entonces, esta es como una continuidad del plan que Burneo quiso presentar y se lo negaron en el Congreso. El Impulsa Perú, me parece que se llamaba. Este, que ahora es otro nombre, pero es muy parecido con eliminación de algunas detracciones, algunas tasas impositivas favorables, algunos sectores más golpeados por la pandemia, como turismo, comercio, tratar de reactivar un poco la infraestructura. Es un complemento de Cur Burneo, pero esta vez sí tiene, digamos, la receptividad en el Congreso. Eso es lo más rescatable. Es un Congreso más amable con el Ejecutivo, ¿no? Bueno... Ahora acabo de leer un informe del Credit Suisse. Yo se lo mandé a unos colegas del MEF. Y vamos a crecer, según ellos, 1.5. El MEF está sumiendo 3 con este presupuesto. Ellos son un poco más sinceros y hay un problema de altas tasas de interés, de recesión mundial y de inflación. El contexto no está muy favorable a nivel mundial y nos dan 1.5 nada más. Chiquito. Bien bajito. Chiquito. Muy bien, Jorge. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más este programa con Punche Perú. Quiero agradecerte que siempre nos ayudes a entender estas cosas y desearte un magnífico año que sea estupendo el 2023 para ti y para tu familia, Jorge. Igual manera para todos ustedes. Jorge Guillén, economista y profesor asociado de SAN, ha estado con nosotros en el programa y nos daba su punto de vista.